Bueno, señores, y hoy es miércoles, y cada miércoles nuestro segmento migratorio se engalana de recibir acá a la licenciada Jacqueline Jiménez, experta en este área para debatir los temas que circulan alrededor de esto, sobre todo para manejar la actualidad. Así que sus dudas, sus inquietudes, sus interrogantes, este es el momento. 809-689-9488. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, Santiago. Acá de nuevo, al pie del cañón. Al pie del cañón. Así es. Está muy hermosa hoy. Muchas gracias. Sabes que tienes un club de fan acá, y muchos televidentes que ya solo me apuntalan, qué hermosa es la licenciada. E inteligente. Claro, esa mutual es fantástica. Hoy nos planteas un tema, que es bueno que lo ambientemos a los televidentes de 4RD Noticias y, por supuesto, a toda la Corporación Estatal de Radio y Televisión que nos sintoniza en este momento. ¿Qué tiempo, luego de vencerse mi visa de paseo, tengo para renovarla? Eso es bueno que entramos en contexto. En el día de hoy tenemos la gran noticia de que la embajada americana, el consulado americano, ha prolongado la fecha en que puedes renovar sin necesidad de entrevista. En el día de hoy tenemos la noticia de que puede tener vencida 48 meses, es decir, 4 años para que tú puedas renovar sin necesidad de ir a entrevista. Que hay más probabilidades que te rechacen en una entrevista la renovación a que tú lo hagas sin necesidad de ir a entrevista. Claro, haciendo un buen llenado del formulario, poniendo tus datos muy precisos que puedan concordar con los requisitos para que te den tu visa, te las renueven. Y además poniendo la suella y pagando lo que le llamamos el impuesto o el PIN. Bueno señores, así que una muy pero muy buena noticia esta, la que nos acaba de dar la licenciada Jaqueline Jiménez. Y la verdad vamos a empezar a conectar con la gente. Así que preguntas e inquietudes, acá le tenemos al experto en migración. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Su pregunta, ¿de dónde nos habla? Señor, ya habla aquí en Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Cuéntenos. Si yo tengo la información, yo tengo la información de que mi hija de 10 años de edad, yo tengo visa múltiple, pero va, 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 ya. Si yo puedo con ella hacer la solicitud formal y concederme la visa a Estados Unidos de un número sin necesidad de una entrevista. ¿Cuál es el procedimiento, por favor, doctora? Sí, llenarle el formulario, hacerle un perfil y pagar el PIN, que son 9,600 pesos en el Banco Popular. Es necesario decirte que si uno de los padres vive en los Estados Unidos, ya sea con visa o sea con residencia o ciudadanía, pues ella no aplicaría. Si en alguna ocasión a la niña menor de 10 años le han rechazado un visado, le han rechazado la solicitud, tampoco aplica. Si no es tu caso, pues tú puedes someter el procedimiento. Bueno, la verdad que las decisiones cada vez que son adoptadas por parte de los asuntos migratorios es una manera en la que también la gente se interesa porque estos temas concitan la atención de toda la ciudadanía. Y creo que es válido la respuesta que le das porque traes consigo aliento y conformación de esa validez que viene de la mano de esa certera información, como siempre cada miércoles acá. Es bueno tenerte y eso quiero que lo sepas. Gracias, Santiago. Es bueno ser parte de este gran equipo. Y es bueno resaltar que con estas medidas de que los niños, niñas menores de 13 años no tengan que ir a entrevistas si uno de los padres tiene visa, es muy bueno. Y ahora aumentar el plazo de 48 meses para renovar sin entrevista quiere decir que el consulado americano quiere dar visas, quiere otorgar visas sin necesidad de entrevista y otorgar más visas que nunca. Bueno, y nosotros queremos continuar otorgando información veraz y oportuna a nuestra gente. Así que seguimos recibiendo llamadas telefónicas. Adelante, buenas tardes. Hola, aquí estamos para usted. Cuéntenos, ¿de dónde nos habla y su nombre, por favor? Me llamo Diomedes. Diomedes Toro. Adelante, Diomedes. Tengo una pregunta para la doctora. Ahí está. Cuéntenos. A ver, por favor. Mi pregunta se ven en octubre. Se ven en el 21 de octubre. Está un marzo. Hoy es viernes. Quien es marzo. Cuando yo me muero en mi vista, ¿es tiempo, vamos a hacer una seria propuesta de hacer la revolución? Está un marzo. Le repito, se ven en el octubre. ¿Ese es mi conclusión? ¿Cómo no? Le contestamos por el televisor. Escuche la respuesta. Adelante, Daqlina. Sí, muy buena pregunta. Tú puedes renovar tu visa hasta un año antes. Eso no importa. Puedes renovarla hasta un año antes. Estás en buena fecha para hacer el llenado, hacer tu perfil, que es como una cuenta, sacar una cuenta en Instagram o en YouTube, una cuenta normal. Y además pagar el PIN y poner tu huella en Galería 360. Las personas que no manejen mucho la Internet, que no manejen el idioma inglés, que no sepan cómo hacer el pago, pues nosotros estamos en la disposición de colaborarles. Tú sabes que una vez alguien me dijo que los presidentes no son los dueños del país que presiden. O sea que si yo me llevo de eso, yo jamás fuese a Estados Unidos porque hoy ha dado una información Joe Biden que ha dicho, bueno, si usted no quiere, no venga. No sé si lo viste. Sí, lo vi. Dijo así, si usted quiere, los migrantes no vengan, pero como usted no es dueño del país, entonces si como yo necesito visitar por X o por Y razón, pues igual continuaré yendo a Estados Unidos. Lo que ocurre es que él respondió al alegato. Lo sacan de contexto. Lo sacan de contexto, porque él está respondiendo a las personas que dicen que por qué tantos requisitos para viajar a los Estados Unidos cuando hay otros países que no requieren de tantas cosas. Y lo que ocurre es que el único país que te otorga un visado de 10 años y que ese visado tú lo puedes renovar por 10 años más con múltiples entradas en el mundo entero es los Estados Unidos de Norteamérica. Así es. Entonces, usted tiene que garantizar que esos 10 años no se van a convertir en una carga pública para los Estados Unidos. En Europa no se renuevan visas, ya sea la visa Schengen, ya sea la visa de cada uno de los países que tenemos en República Dominicana como España, Alemania, Italia, Francia. En Canadá tampoco se renuevan visas. A ti te dan la cantidad de años que tenga tu pasaporte vigente. O sea, que por eso es que Joe Biden dice que el que quiera venir, que venga. Sí, sí, claro. O sea, él no está promoviendo que la gente, el inmigrante llegue, pero no lo cojan de manera despectiva. Bueno, si hablamos precisamente de requerimientos, otro requerimiento o inquietud la tiene la persona que la tenemos en línea. Es que no cesan las llamadas. Y qué bueno que la participación de nuestros televidentes en este segmento migratorio siempre es efectiva, ¿no? Vamos a recibirle, amigos, todos. Adelante, buenas tardes. Juan Pérez, Santiago. Adelante, Juan, de Ciudad del Corazón. Cuéntenos. Yo tengo una pregunta, doctor. Adelante. El voto del ciudadano americano. Baja un poco el televisor, don Juan. Baja un poco el televisor, por favor. Y continúe la pregunta. Baja un poco el televisor y continúe la pregunta, por favor. El voto del ciudadano americano. Con seis pasos que van en enero, en enero día, ¿con qué tiempo va a tener una entrevista? Sí, el preaviso, si ya usted cumplió con los seis pasos del National Visa Center, están un poco retrasados ahora. Pero por lo general, antes de la pandemia, duraban entre cuatro y seis semanas para avisarle a usted cuál era la fecha. Esté pendiente porque próximamente le van a estar preavisando, diciéndole en qué fecha usted va a ir al consulado. Para que pueda hacerse los análisis, ponerse las vacunas y cumplir con los requerimientos. Bueno, pues hasta acá el segmento migratorio. Recuerden que encontrarle es muy fácil. Ella está en las redes sociales como migración con Jacqueline. Igual cada miércoles acá pues está respondiendo sus preguntas, aclarando sus dudas. Y por supuesto motivando a que sus inquietudes sigan siendo fortalecidas a través del conocimiento mayor que tiene esta señora. Para los que no utilizan redes sociales, estoy en el 809-224-8018. Recordándote que no hay distancia porque nosotros hacemos consulta virtual y todo el trabajo lo hacemos por ti de manera virtual. Es decir, llamándonos, mandándonos correo electrónico y fotos de tus documentos. Estamos a la orden para una o dos preguntas totalmente gratis. Enhorabuena Jacqueline Jiménez, la licenciada que nos acompaña cada miércoles en el segmento migratorio. Así que desde ya y hasta la próxima semana a contestar sus preguntas a través de sus redes. Y si quiere hacerlo de manera personal con nosotros, pues se aguanta una semanita más. El próximo miércoles, enhorabuena. Claro que sí, nos vemos el miércoles. Nosotros continuamos con más información. ¡Gracias!